Rendición de cuentas ACES 2016 La agencia ACES es la institución encargada de ejercer la regulación técnica, control técnico y la vigilancia sanitaria de la calidad de los servicios de salud públicos, privados y comunitarios, con o sin fines de lucro, de las empresas de salud y medicina prepagada y del personal de salud. A partir de su creación, la agencia contó con una comisión técnica nombrada por la máxima autoridad del Ministerio de Salud Pública. Hasta la fecha se han nombrado dos directores ejecutivos. En la actualidad, la dirección ejecutiva es presidida por el Dr. Edikish Peordóñez. Durante el año 2016, la agencia trabajó en la institucionalidad de la agencia, realizando la aprobación de la matriz de competencias y el análisis de presencia institucional en territorio, con el acompañamiento del Ministerio de Salud Pública y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Además, elaboró el documento borrador del Estatuto Organizacional por Procesos con el acompañamiento del Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Trabajo. Se definió la estructura a nivel central y a nivel desconcentrado de la ACES conformándose de la siguiente manera. Directorio Dirección Ejecutiva Dirección de Planificación y Gestión Estratégica Dirección de Asesoría Jurídica Unidad de Comunicación Social Dirección Administrativa Financiera Dirección de Administración de Talento Humano Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Coordinador General Técnico Coordinación General Técnica de Regulación y Aseguramiento de la Calidad Coordinación General Técnica de Habilitación, Certificación y Acreditación Coordinación General Técnica de Vigilancia y Control de Servicios de Salud y Medicina Prepagada Dentro de la Coordinación General Técnica de Habilitación, Certificación y Acreditación está la Dirección Técnica de Establecimientos Prestadores de Servicios de Salud Dirección Técnica de Personal de Salud y Dirección Técnica de Empresas Privadas de Salud y Medicina Prepagada Dentro de la Coordinación General Técnica de Vigilancia y Control de Servicios de Salud y Medicina Prepagada está la Dirección Técnica de Vigilancia y Control, Dirección Técnica de Análisis de Casos, Dirección Técnica de Procesos Sanitarios Especiales, Coordinación Zonal, Unidad Zonal de Asesoría, Unidad Zonal Administrativa Financiera, Dirección Zonal, Unidad Zonal de Aseguramiento de la Calidad, Unidad Zonal de Habilitación, Certificación y Acreditación, Unidad Zonal de Vigilancia y Control de Servicios de Salud y Medicina Prepagada, Unidad Zonal de Gestión de Procesos Sanitarios Especiales. Los recursos asignados a la agencia corresponden a gasto corriente, con los cuales se solventaron las necesidades para arrancar las funciones de la misma. De este modo se han ejecutado el pago de personal y adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento de la agencia, así como también el pago de cuentas pendientes. La ejecución presupuestaria se detalla en el siguiente cuadro. Gastos en personal, 322,637,24. Bienes y servicios de consumo, 14,347,79. Otros gastos corrientes, 4,48. Un total de 336,989,51. Es su misión poder asegurar que los servicios de salud públicos o privados brinden el mayor nivel de calidad de atención al usuario. Eso va a permitir cometer menos errores sanitarios, eso va a permitir una mejor satisfacción del usuario, eso va a permitir que el Ecuador se posicione como un sistema de salud de alta calidad que contribuye al mejoramiento de la salud de las personas. Gracias. 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 Gracias.